Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Super Misterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. Saludos amigos de YouTube. ¿Cómo están? Este es un video especial para que me hagas a mí para elogiar todas las preguntas que tú quieras. Pueden ser preguntas sobre mis videos, sobre mi canal, sobre mi vida personal, sobre cualquier cosa que se te ocurra. Me la puedes preguntar y yo te la voy a estar respondiendo el día 13 de enero del 2024. Recuerden que hoy día que se está subiendo este video es 9 de enero del 2024. Entonces el 13 de enero vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Simplemente déjenme en la caja de comentarios las preguntas que ustedes les vengan a la mente, que ustedes piensen sobre mí, que quieran hacerme. Este video lo hago más que nada porque hay muchísimas gentes que he visto que en comentarios me hacen preguntas sobre temas sobre mi canal, sobre cosas en videos muy populares y en videos más normales. Se me hacen muchas preguntas y bueno yo a veces no puedo responder todas estas preguntas por la falta de tiempo porque ustedes saben que soy una persona muy ocupada que me la paso haciendo muchos videos todo el día y aparte de eso este tengo otros dos trabajos aparte de esto entonces soy una persona bastante pero bastante ocupada. Pero bueno este es un video especial y ya va a salir un siguiente video va a salir la segunda parte de este video el 13 de enero donde voy a estar respondiendo todas y cada una de sus preguntas. No sé si ese video vaya a ser largo o corto va a depender de la cantidad de preguntas que se me haga. Así que mi querido hermano de youtube, mi querido amigo de youtube, lo primero que quiero decirte es muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, no se te olvide activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo y lo último que yo te quiero decir es que me vas a preguntar bueno pues estoy esperando tus preguntas con muchísimo gusto gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en un próximo en el próximo video de paralogía muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima que nos vemos en el próximo video.